La idea es clara. Se van a pasar consultas en todos y cada uno de los consultorios de la comarca de Aliste. Proponen crear seis CRAC, consultorios rurales agrupados compartidos. Con ellos se permitiría que los municipios tengan el CRAC repartido en distintos días de la semana con una frecuencia razonable y sin cerrar ningún consultorio. El criterio que se ha puesto es que las dos localidades tengan resacil e incluso farmacia en alguno de los supuestos, que también es un guiño, una apuesta importante por las farmacias como un complemento de la atención sanitaria de la comarca. Además, en las alegaciones también solicitan una cita previa personalizada, nada de centralitas. Y hacerla de forma personalizada y progresiva. Lógicamente, dentro de esa propuesta le hemos transmitido que con el auxiliar administrativo que hay en Alcañices no llegaría y que implicaría lógicamente la contratación de un nuevo auxiliar administrativo. La contratación de los MIR, declarar la zona de difícil cobertura y un transporte como complemento a las consultas sanitarias. Como un complemento a las consultas diarias y nunca un transporte a la demanda basado en autobuses de transporte escolar porque ya lo dijimos la primera vez, no nos parecía un transporte óptimo para nuestros vecinos. Ahora será la Consejería de Sanidad la que valorará si estas propuestas son factibles.